Porque el tiempo ya se fue, gracias hermanito, gracias, gracias, ahí me voy a dar el hermano un ratito, muy bien, que tal se se pone de pie hermano rápidamente, el tiempo se va rápido hermanos, el tiempo se va muy rápido Son las 9 y 20 Abre su Biblia juntamente conmigo, vamos a predicar esta hora de la noche, bendito sea el nombre de Dios Vamos a ir a Deuteronomios El tema que esta noche es, porque los hijos se pierden, como es el tema Porque los hijos se pierden, es el tema Y la respuesta la va a dar, Dios Muy bien, vamos a Deuteronomios, capítulo 6 Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6 Ya lo tiene hermanos Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6 Vamos a leer esta palabra siempre, honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y dice Y estas palabras Que yo Te mando cuando Hoy Estarán sobre tu Corazón ¿Verdad que no dice que la cabecera? En tu Corazón Siete Y las repetirás ¿A quiénes? A tus hijos Y hablarás de ellas Estando ¿Dónde? En tu casa Y andando por el camino Así dice su Biblia Andando por el camino Y al acostarte Y cuando Te levantes Ahora si sientes hermano Muy bien Acomodes un ratito hermano Y vamos a compartir esta palabra Con la ayuda de Dios En una ocasión Escuche bien lo que le voy a decir En una ocasión Escuche la voz de Dios hermano Y el día que escuche la voz de Dios Audiblemente No sé si usted la ha escuchado alguna vez Pero Dios no solamente habla a través de sus hijos A través de sus siervos Dios habla a tu oído También una voz audible Que viene a tu oído Y te dice Oiga cosas preciosas Recuerdo en esa ocasión Que estaba oiga en la iglesia Donde estamos hermano Trabajando para Dios De repente oiga Cantándole a Dios En el tiempo En el momento de los coros Cuando viene la voz de Dios A mi oído Y me dice estas palabras Diles Que que están enseñándoles a sus hijos Oiga bien hermano Diles Que les están enseñando A sus hijos Y por eso oiga surgió Este tema Y por eso surgió esta palabra ¿Por qué los hijos se pierden? La palabra está clara hermanos La palabra está clara Iglesia Mi amigo Mi hermano La palabra está clara Y yo creo que para oiga No, no, no No hubiera No hubiera No hay necesidad O Que les enseño Que les explique Lo que dice la Biblia Porque la palabra está clarísima 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 Hijo de cristianos Que andan allá afuera Perdidos Haciendo tanta cosa Oiga mala Delante de los ojos de Dios Y delante de la gente De allá afuera Los hijos de los mundanos Por supuesto Tienen razón De que se pierda Que se corrompa Porque a veces El mundano A veces Es el que le da un mal Una mala enseñanza Oiga un mal ejemplo Al propio hijo Yo conozco padres hermano Conozco padres Que ellos mismos Mandan a comprar guaro A comprar marihuana A sus hijos A veces Hasta comprar cigarro A la tienda Los padres Que son mundanos Pero son mundanos Hermanos Están endemoniados Como le van a enseñar Cosa buena a sus hijos Pero de un cristiano Hermanos Sería una vergüenza Sería una vergüenza Que sus hijos Andan descarriados Allá afuera Por eso le digo Que surgió este tema Donde dice Oiga ¿Por qué los hijos Se pierden? Número uno Dice la Biblia En el capítulo 7 Oiga versículo En el capítulo 6 Versículo 7 Dice Y la repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando ¿Dónde? En tu casa Hoy lastimosamente Hermanos Los padres En vez de sentarse Con los hijos Enseñales un momento Esta palabra ¿Sabe que es lo primero Que hace mejor? Enseñale a chatear Enseñales a feibujear Enseñales a hablar mal De la gente ¿Si o no? Lo que hacen mejor Es sembrarle en cizaña A sus hijos En su corazón ¿Y sabe que es lo que dicen? Mira mi hijo Dice la señora Con la hija Con esa vieja No te juntes Con esa tienda No compres Con esa gente No te juntes Ni siquiera les hables Y son cristianos Y son cristianos En vez de sentarse Oiga bien Con sus hijos O con sus hijas Mira hermano Yo conozco Hombres cristianos Que tienen a sus hijos Y ellos mismos Les enseñan Oiga Les siembran cizaña Odio en su corazón A sus hijos Para que no le hablen Al culano Escuche bien Si usted tiene problema Con su vecino Con su vecina Eso es usted Pero nunca les siembran Cizaña a sus hijos Para que ellos también Sean problemáticos Igual que usted Mira mi hija Dice la señora Con esa gente No te juntes Mi hija Es cierto Van a la iglesia Pero no te juntes Con ellos Por favor mi hija Alejate de ellos No te juntes Con la chusma Mi hija Y son cristianos Hermano Por eso Tus hijos Se pierden Mira hermano A que padre No le gustaría Tener hijos cristianos En su casa A que padre No le gustaría Tener hijos cristianos En su casa Hermano Yo me admiro Oiga cuando Un padre Tiene hijos Oiga Que son cristianos Que son cantantes Que son predicadores Digo yo Que calidad Que bonito Yo me imagino Que el padre Se siente honrado Con aquel hijo Yo me imagino Que aquel padre Se siente contento Con aquel hijo Hermano Cuando aquel hijo Oiga es obediente Se sujeta papá Y mamá Que bonito Hermano Por eso Jóvenes Hijos O hijas Que están En el día De hoy En esta noche Si su papá Es cristiano Es predicador Respeta a su papá Si su mamá Canta Tiene privilegios En la iglesia Respeta a su mamá No pongan vergüenza A su tata Ni de su nana Para hablar de Dios ¿Sabe lo que va a decir la gente? Miramos Mirate a los hijos del gulano Y mirate a la hija de la señora Y como abre su bocota Cuando están en el culto Mirate a los hijos de doña gulana Ese es lo que dice la gente ¿Si o no? Mirate a la patoja vos Hija de doña chancleta Mirá Ya te dices cuenta Cómo canta doña chancleta En la iglesia Se canta una cadena de coros Y mirá a su hija Allá la miras En una esquina Allá la miras En la otra entrada Allá la miras En la otra vereda Con un novio Y después con otro Y después con otro Le meten manos por aquí Le meten manos por allá Pura venta de verdura parece Tú tienes que entender Que tu tata y tu nana Si son cristianos Tú tienes que sujetarte a ellos Te guste O no te guste ¿Sabe qué es lo que me doy cuenta Hoy en día? Que a veces Los que más son alcahuetas Son las nanas Que el tata hermano El tata hermano Yo conozco tatas Que son estrictos Estrictos Ay mire hermano Y eso no andan con cuertos En cambio la nana Se huele bien alcahueta Tapa chamarra Mira que la patoja Anda trincando con un patojo Al rato anda trincando con otro Al rato anda trincando con otro Mire hermano Y la señora alcahueta No le dice nada A veces hasta ella misma Le lleva los mandados Mi hija dice Fíjate que te mandó Mandado el fletero Él te mandó Mandado mi hija Fíjate que cada vez Que me encuentro en la calle Suegra me dice Y ya tiene mujer Pero suegra me dice Señora alcahueta ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Todo lo que el tata hace El hijo también lo hace ¿Está oyendo hermano? Todo lo que la nana hace La hija también lo hace Juan 5.19 dice Que el hijo hace todo Lo que ve a hacer al padre Igualmente Si el papá oiga Es un Hablemos así Si el papá oiga Es un mujeriego ¿A qué va a prender el hijo? A ser mujeriego hermano Si el hijo mira que oiga Que el hijo ve Cuando el tata Le está pegando a la señora ¿A qué va a prender el hijo? A pegarle también a la señora Si el tata oiga Anda fumando en la calle Cigarro Con su puro puro San Simón En la calle El hijo va a prender A hacer lo mismo también Y cuando tu hijo Empiece a fumar Y empiece con mañas Solamente decir Yo tengo la culpa No lo de afuera Porque hay gente que dice Sí Desgraciado ¿Por qué enseñaste a mi hijo A fumar? ¿Por qué enseñaste a mi hijo A emborracharse? No La culpa no es de la gente Allá afuera La culpa es de los padres Porque hoy en día Están descuidando a los hijos Por eso los hijos Se vuelven marihuaneros Marihuaneros Pandilleros Mareros Hoy en día Mire como mira usted Los patogos Y son hijos de cristianos Usted mire los hijos De los cristianos Hoy Mal vestidos A veces los hijos De los mundanos Están mejores vestidos Que los hijos de los cristianos Hermanos A veces los hijos De los mundanos Cuando usted los encuentra Allá afuera Habla Saluda A veces los hijos De los cristianos No hablan Todo trompudo Pasa la calle Y como no va a trompudo Si no tuvo billetes Para jugar su free fire En la noche El hijo Hace todo lo que va a hacer La tata La hija Hace todo Lo que va a hacer La nana también Si la nana Es bien coqueta Cómo va a hacer La hija Ah Alguien que responda Coqueta también Si la nana Es cusca Le gusta ir a la plaza Con esos sus tacones Puro carro Con trique viejo Se mira cuando va Para la plaza Ahí cusquiendo Cómo va a hacer La hija Igual Coqueta Porque eso Le están enseñando No le están enseñando Lo bueno Lo que quiere Dios Que les enseñe Por eso dice Proverbios En el capítulo 22 Oiga versículo 6 Instruye Al niño En su camino Para que cuando sea viejo No se aparte de él Mira mi hija Dice la señora Así se pinta Mira mi hija Dice Y cómo no va a aprender La niña hermano Si los niños Son inteligentes hermano Si usted le enseña Lo bueno Lo bueno aprende Si usted le enseña Lo malo Lo malo aprende ¿Por qué? Porque los niños Son inteligentes Por eso Cuando están niños Cuando están chiquitos Es de aprovechar De enseñarle Lo bueno Porque cuando están viejos Ya no les entra La palabra hermano En que no le entra A usted que está viejo Mucho menos A los patos Que van para arriba hermano Antes hermano No era como Como hoy Los tatas Los tatas De antes No eran como Los de hoy Antes los tatas Eran estrictos Hermanos Yo recuerdo Cómo me trataba Mi abuela Me acuerdo Oiga Cómo me trataba Mi tata ¿Sabe por qué? Y a veces Lo tenemos bien merecido ¿Sabe por qué? Porque no queremos Obedecer Porque no queremos Obedecer Y qué bonito hermano Cuando que los tatas Son estrictos hermano A veces hay hijos Que dicen No Mi papá no me quiere Solo mi mamá Me quiere No Tu mamá no es de que te quiera Tu mamá alcahueta es Tu tata te corrige Porque él no quiere verte perdido Él no quiere verte el mal Él siempre quiere verte el bien En esta tierra Y hay gente Que lo reconoce Porque dice Gracias a ese viejo Me regañaba Me pegaba Pero aprendí a trabajar Gloria a Dios Por eso hermano Peor fuera que dijeras Ese viejo Cuando estaba chiquito Me enseñó a hacer marihuana Me enseñó a hacer mujeriego Me enseñó a hacer marero Me enseñó a hacer Señas o mates Con la mano en la calle Peor sería hermano Padre de familia Le digo esto con todo mi corazón Nunca pierda usted La autoridad en su casa Como algunos hoy en día Ya la perdieron Yo conozco tantas Que ya perdieron La autoridad en la casa Y así como ya perdieron La autoridad en la casa No pueden corregir la iglesia ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice Dice Dios Que nosotros Como hijos de Dios Como siervos de Dios Dice que nuestro Los hijos Tienen que ser cristianos Tienen que sujetarse A la palabra de Dios Les guste o no les guste Tienen que sujetarse A la palabra de Dios Y si no les gusta Pues que agarre su panatillo de ropa Como el chavo del ocho Y que se vayan para la calle Si Es mejor que se vayan a la calle Y no que pongan en vergüenza Tu ministerio No que pongan en vergüenza Tu vida Tu carrera En el evangelio Yo conozco Yo conozco hoy en día Y si no es para usted El viejo que su hijo Que su hijo Anda embarazando Una patoja Por allá tiene embarazada Otra Por allá tiene embarazada Otra Y el viejo sinvergüenza No le dice nada al patojo Ahí lo sube al altar A tocar un instrumento Una batería Y es hasta cantante Hermano Que es envergüenzada Hermano Y ahí está Poco a poco La gente se está yendo Hermano Pero no se va por la palabra ¿Sabe por qué se va? Porque se está Caguetiendo el pecado Dentro de la iglesia Y la gente Gracias a la palabra La gente ya está despertando La gente ya está entendiendo La gente ya está abriendo sus ojos Algunos Ya están saliendo De la ignorancia Ahora el que no hermano El que le gusta Andarse revolcando Y revolcando Lea igual hermano Ahí sigue igual Ya escuchó la palabra No entiende Porque le gusta Revolcarse en el pecado Hermano Pero el que es obediente Entiende hermano ¿Por qué se pierden los hijos? Porque los padres Descuidan a sus hijos Cuando no debería ser así Mi hermano Yo quiero hacerte una pregunta Esta noche ¿Cuántas veces Te has sentado con tus hijos Hablar con ellos De esta palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo hermana? ¿Cuándo hermano? ¿Cuándo le has dejado Una tarea a tu hijo Y le has dicho Mijo Para el día de mañana Quiero que me Que me Demorices Un Dos Tres versículos En la memoria ¿Cuándo has hecho eso? ¿Ah? ¿Sabe? ¿Sabe que es en los tatas Hoy en día? Peor si está en Estados Unidos Le dice el hijo Le dice la hija Papá Papá Dice la hija Mándame mi teléfono Papá Quiero mi teléfono Papá Ahorita te lo voy a mandar Mi hija Dice ¿Y cuánto vale Mi hija? Vale cuatro mil ¿Qué sales? Vaya que Vaya que doscientos Vale hermano Mira los patojos Buenos teléfonos Andan hermano Vio las patojas Buenos teléfonos Andan Buenas Para chatear hermano Y no chatean con uno Chatean con seis Porque algunas tienen seis Novios en el whatsapp Y seis en el facebook Buenas para chatear Mire usted Vaya a hablar por un lado Y mire hermano Pura máquina A los dedos hermano Pregúntele usted Si puede hacer comida No puede hacer comida A veces la nana Le lava sus calzones Porque no le puede Ni lavar su calzón Así como lo oye Patojos Que son tremendos Bueno Mire usted Se duermen a la una Doce de la noche Por tres jugando Esa babosada Del free fire Ahí también Ya todo tarantado Está el patojo Ya todo pupuso Ya todo ojo Solo ojo Está quedando ¿Por qué? Porque se duermen A la una Doce de la noche Por estar jugando Free fire Póngalo a rajar Un trozo de leña Póngalo a rajar Un trozo de leña Pura señora Aparece el patojo Que lo raje Papá dice Mira Ampullas Se me van a hacer En la mano Pura señora Aparece hermano A veces la señora La que raja la leña Y el hijo Ahí estaba de jugar Free fire Y la señora Vale dale con la hecha Tremendo Si o no ¿Por qué pasa eso? Porque a veces Los padres Oiga la mama Se vuelve alcahueta Deje de estar Alcahueteando A los hijos Una cosa es Quererlos Amarlos Y otra cosa Alcahuetearlos Hermano Mi hijo Dice la señora Date a la tienda Dice el patojo Mira mama Dice si me das Diez que sales Voy a ir Si no No voy Y no va al pato Hasta que la señora Alcahuete le da Los diez que sal Se va a la tienda O sea que Oiga pues Todo lo que están Haciendo hoy en día Los hijos Es manipulando Los tatas Manipulando Matismando Manipulando A la señora Que si no le da dinero No va a la tienda Si no le da dinero Para su recarga No hace oficio Y como la señora Está en Alcahuete Le está buena Pues mi hijo Echa tu recarga Juga tu free fire Señora Alcahuete Hermano Usted cree que Eso es bueno hermano Usted cree que Eso es bueno Ah Le decía Que muchos Oiga Prefieren comprarle Un buen teléfono A los hijos Ya le compró Una buena biblia A sus hijos Ya Gloria a Dios Por aquellos Que ya lo hicieron Y aquellos Que no lo han hecho Que cuando lo van a hacer Ah Ah Teléfono Bien Teléfono nuevo Con forro Doble forro Que más hermano Bien Mire todavía El patojo va de Bien lustrado Tiene el teléfono Pero no anda biblia Sabes que hace Cuando el hijo Te pide un teléfono Comprarle primeramente La biblia Si Y decirle que aprenda Así como Es bueno para manejar El teléfono Decirle que aprenda También a manejar La biblia Hermano Está oyendo Está oyendo Hermano Buenos teléfonos Andan los patojos Hoy en día Pero lo que menos sabe Es la palabra De Dios Los tatas Hoy en día Prefieren comprarle Buenas cosas A los hijos Menos una biblia Hermano Y te voy a decir Y te voy a decir algo Padre de familia Madre de familia Te voy a decir algo Tus hijos Tus hijos No son cualquier cosa Está oyendo Tus hijos No son cualquier cosa Tus hijos Dice la palabra De Dios En el salmo 127 3 Y 4 Dice Herencia de Jehová Son nuestros hijos Cosa de estima El fruto de tu vientre Dice la palabra Tus hijos No son cualquier cosa Yo conozco Madres de familia Que son cantantes Predicadoras Predican la palabra Pero mire hermano Les gana la tacuacina Conoce usted La tacuacina Creo que aquí Hay muchos Muchos tacuacinas Hermano Sabe usted Que la tacuacina Cuando se va A buscar comida No se va sola Se lleva a sus hijos Ahí van prendidos Los patojos Iba a decir yo Los animalitos Ahí entre el cuero Entre la pelazón De la tacuacina Pero ahí van prendidos Si la tacuacina Se sube a un palo Ahí van los animalitos Metidos Aquí tiene una bolsa Aquí meten los animalitos Y los que se salen Ahí van prendidos En la espalda Hermano En el cuero De la tacuacina Pero mire hermano Que tremendo Y hay señoras Que cuando se van A la plaza No se llevan A sus hijos Allá anda la vieja Paseando Mire Va a darse lujo Solterón a ella Y sus hijos Con el vecino Recomendado Ni que fueran pollos Ni que fueran chuchos Para dejar a tus hijos Recomendados Así como sos buena De andar con uno Dos, tres hijos Así mismo Llevártelo a la calle Cuando vayas Y dejárselo Están dejando A tu abuela Mamá Dice Abuela Ahí me cuida Mi nena Ahí me cuida Mi nene Que la abuela Te mandó a hacerlo Llevátelos Ahí te voy a dejar Mi nena Tío Confía más En el tío Confía más En el tío Ahorita No hay ni que confiar Ni en el tío Ni en la tía Ni en el Ni en el abuelo Ni en el tatarabuelo Porque ahorita Ya no se confía En nadie Llévese a sus hijos Llévese a sus hijas Porque si la deje recomendada Cuando venga La puede venir a encontrar Hasta violada Y a quien le va a echar La culpa Al diablo Por eso hay señoras Que no llegan Ni a Tacuacina Hermano Porque la Tacuacina Anda cargando a sus hijitos Y la señora Allá los deja recomendados Los hijos No son cualquier cosa Y dice la Biblia Que en aquel día Papá Dios Te pedirá cuenta También de tus hijos Jaja ¿Sabes qué dice En el Salmo 123 4 Dice Como saeta ¿Y qué ¿Qué representa Una saeta? Una flaca Como saeta Como saeta Oiga pues Como flecha En las manos Del arquero Así son Nuestros hijos ¿Para qué sirve Una flecha? Para aventarla Para lanzarla ¿Sabes qué está diciendo Dios a través De esa palabra? Que nuestros hijos Son como una flecha Nosotros somos Los arqueros O sea De nosotros depende A quien se los vamos a enviar Si se los enviamos A Dios O se los enviamos Al diario ¿Está entendiendo hermano? De usted depende Si sus hijos Son siervos de Dios O son marihuaneros O son marihuaneros Pandilleros Violadores ¿Qué más? Roba 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 Verduras Se meten Al terreno Del vecino A robar Naranjas Aguacate ¿Qué más hermano? Y se meten Al terreno Del vecino A hacer Perjuicio Y cuando la gente Lo mira Dice Mirate a los hijos Del Julano La señora Qué pena Haber su bocota En la iglesia Y mirate a los hijos Del Julano ¿Dónde están? No Se viene el culto Tráigase a sus hijos No los deje cuidando Los pollos Ni los chuchos Ni la casa Ni los trastes Nada de eso Porque sus chuchos Y sus pollos Y sus trastes No valen más Que sus hijos Sus hijos Valen la sangre De Cristo Y si usted Los deja abandonados Allá afuera ¡Ay de usted! ¡Ay de usted! Que Dios reciba Sus aplausos Hoy los hijos Se están perdiendo Porque los tatas Hermano Los tatas Los están descuidando Antes hermano Le decía Que cuando los hijos Hermano Mire Antes los hijos Como los tatas Eran bien estrictos Fíjese que los hijos Los hijos No andaban mal vestidos Como los de ahora hermano No andaban todos Pelados raros No, no, no Antes como los padres Eran estrictos Los patos Cuando se iban a cortar el pelo Decían Papa Papa Dame pisto Para cortar mi pelo Papa Está bueno mi hijo Decía el papá Tene Dete con el peluquero Te cortas tu pelo Por favor Como hombre Ya oíste Muy bien Se iba el patojo hermano Cuando regresaba Bien cortadito su pelo Bien humilde hermano ¿Por qué? Porque estos patojos Estaban sujetos al tata Porque el tata Era estricto hermano Papa decía el hijo Dame pisto Mira a comprar mi ropa Está bueno mi hijo Tene Comprá tu ropa Por favor Comprá Pero mira Comprá ropa de hombre No de afeminado ¿Oíste? Se iba el hijo a comprar Se iba Mire Iba a comprar ropa decente No ropa Oiga de Ropa de marero Hoy los patojos Ropa de marero Comprá Unos pantalones Escojo Manchado Igual que su alma Y el tata No le dice nada La nana Mira que la hija Se va a comprar Un pantalón Bien apretado Hermano Pura licra Y al rato Anda enseñando Su vergüenza Allá afuera En la calle Y la nana No le dice nada Tan chula Se mira mi hija Dice Coqueta Igual que su nana Hoy los patojos Cuando se van A cortar el pelo Ya ni siquiera Le dicen a papá Papá Ahí vengo Mira a cortar mi pelo Dame dinero Ahora ellos mismos Se van Se van con el peluquero Se sientan Y le dicen al peluquero Peluquero Hágame un pelado De aquellos que da Da miedo allá en la calle Por favor Le dice al peluquero Viene el peluquero Le hace un subpelado Bien raro Al rato aparece el patojo Con un subpoco de pelo Por acá Y todo respelado Por acá Y a veces Hasta con una subraya Como que ya el diablo Le pegó una ruñón Para llevárselo para el infierno Pero todavía no le ha llegado la hora Y son hijos de ministros Son hijos de siervos de Dios Son hijos de predicadores ¿Cómo está eso hermano? ¿Cómo está eso? Por eso yo encuentro Un versículo muy precioso Hermano Y lo vamos a leer Leamos este versículo Leamos este versículo Vamos a ir a Josué Bendito sea Dios Hermano Josué Aleluya Mire que sabroso Está este versículo Hermano Josué Capítulo 24 Bendito sea el nombre de Dios Josué Josué capítulo 24 Versículo 15 Oiga lo que dice Vamos a leer el 14 y 15 Oiga lo que dice la Biblia pues Vamos a sacar una palabrita preciosa Oiga como estaba el pueblo de Israel Dice 24 14 De Josué dice Ahora pues Temeda a Jehová Y servirle Con integridad Oiga lo que quiere Dios De nosotros Los pastores Los predicadores Los hijos de los Siervos de Dios Servid dice Con integridad Y en verdad Y quitad Entre vosotros Los dioses Oiga los cuales Sirvieron vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Oiga Y servir A Jehová 15 Y si mal Os parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quien servirás Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río Oiga lo que dice la Biblia O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Mire que tremendo hermano Pero yo Y mi casa Dijo Josué Serviremos A Jehová Esto se llama Autoridad hermano Que cuando usted Dice algo en casa Se hace Si usted le dice A su hijo Mijo Vamos a la iglesia Y el hijo Se puede discutir No le haga caso Vamos a la iglesia Porque las órdenes No se discuten Hermano Te cambias Y nos vamos Para el culto Aunque sea Sentarse Que venga el patojo Aunque sea dormir Que venga la silla Pero que venga La casa de Dios Cambiate Y nos vamos Para el culto No papa Dice el patojo Me voy a quedar Viendo mi Free fire Y mi Calicatura No 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 Que te cambies Y nos vamos Para el culto Eso se llama Autoridad Ya pero oye hermano Llega la nana Mija Vas a ir al culto Mija No mama Dice Uy no voy Ahí no tengo ganas Quédate pues mija Ahí te quedas Oíste Ahí te quedan Ahí vengo mija Ahí si querés tu comida Ahí te la dejé Echan al refri Solo la calentaste En la microondas Y te la comes Mija Está bueno Y se la patoja Hermano Señora Alcahueta Hermano Por eso hoy La patoja No te hace caso ¿Sabes por qué? Porque ya la despidaste Ya no te hace caso Ya no Hay hijas que tratan De metiche a la nana ¿Sabes por qué? Porque la despidaste Cuando estaba chiquita Hoy que la querés corregir Que ya está vieja Ya no Ya no hermano Ya no Solamente Dios Es el único Que puede hacer un milagro En este patojo En esta patoja rebelde Solamente Dios Josué Josué Con la batuta Con la autoridad Le dijo al pueblo De Israel Si ustedes no quieren Servirle a Dios Pues no le sirvan ¿Quieren seguir de rebeldes? Sigan de rebeldes ¿Ustedes quieren que sus hijos Sigan de rebeldes? ¿No quieren regalarlos? ¿No quieren obedecer a esta palabra? Pues dele Dijo Josué Pero yo y mi casa Yo y mis hijos Vamos a servirle a Dios Quiera o no quiera Vamos a servirle a Dios Quieran o no quieran Vamos a servirle a Dios Tengo mis hijas Tengo un par de gemelas De 14 años Así como me ven Y en una ocasión ¿Sabe qué le dije a mis hijas? Y siempre lo he predicado hermano Y estoy seguro que ellos Me están viendo en esta hora Siempre lo he dicho Y en una ocasión Se los dije El día Que ustedes anden con mañas Allá afuera Les voy a agarrar Su tanatillo de ropita Y se van para allá Con la abuela Se salcahueta Se van para allá Con la tía Se salcahueta Se van para donde Les abran la puerta Pero aquí en la casa Aquí en la casa Se respeta Y si ustedes deben Estar debajo de hecho Pues reciban Respeten el ministerio Que Dios nos ha dado Y si no Pues váyanse No porque yo sea Un mal padre No No iglesia Porque un día Dios te va a pedir cuenta De tu ministerio Que te dio Aarón Tuvo sus hijos Dos hijos Dice que los hijos De Aarón Cuando hacían sacrificio No le hacían sacrificio A Dios Le hacían sacrificio Al diablo ¿Sabe qué hizo Dios? Los tuvo que consumir Con fuego Ah Oiga que tremendo hermano Los tuvo que eliminar De la tierra Porque estos muchachos No estaban agradando a Dios No estaban haciéndolo Conforme a la voluntad de Dios No quisieron sujetarse A la orden de papá Entonces Dios Tuvo que mandar su juicio Sobre estos muchachos Y tuvieron que ser Consumidos Con fuego Porque no quisieron Obedecer No dejes que tus hijos Se pierdan Y se corrompan Porque si tú no puedes Corregir a tus hijos En la iglesia En la casa ¿Cómo vas a corregir A la iglesia de Cristo? Eso lo dice la Biblia Primera carta de Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 Donde habla acerca De los requisitos De un obispo De un líder De un diácono Dice que todo líder Todo diácono Todo obispo O sea todo pastor Dice que sus hijos Tienen que estar en sujeción Tienen que ser hijos cristianos No hijos mundanos Tus hijos no tienen que Vestirse a la moda Que se vistan a la moda Los hijos de los mundanos Pero los hijos de los cristianos Tienen que vestirse Como hijos Como siervos de Dios Hermano, hermana Si cantas y predicas Tienes a tu nena Ya deja de estarle Poniendo pantalón A tu nena hombre Tu nena no es marimacha Nena Es mujer No marimacha No es hombre Ay es que por el frío predicador Por el frío pastor Enrollarle su huipil A la nena Chula se mira la nena Con su huipil Bien enrolladito Mira Bien curiosa se mira De veras hermano Chula se mira las nenitas Con su trape Con su traje típico Con su huipil Bien enrolladito Bonita se mira las nenas Y usted mi hermano Que es un predicador Tiene cargos en la iglesia Deje de estarle Comprando pantalón Y afeminado a su nene Deje de estarle Comprando pantalón Manchado con hoy A su nene Vístalo como siervo de Dios Cómprele pantalón de tela Vístalo como siervo de Dios Desde chiquito Vístalo como hijo de Dios No como mundano Porque cuando estén grandes Ya no van a querer Quitarse esos pantalones Y afeminado Vergüenza le va a dar No va a decir el patojo Puro viejo Me voy a mirar Con esos pantalones No Por eso desde chiquito Hay que enseñarle a tus hijos A que ellos Se vistan como siervo de Dios Tenés tus hijas Es cierto Tus hijas un día Van a tener novio Pero que sea El tiempo de Dios No el tiempo de ellos Que crezcan Que aprendan a hacer comida Que aprendan a trabajar Que aprendan a Oigan las muchachas Las jovencitas Que aprendan primeramente A ser mujeres Que aprendan a hacer comida Y ahí que Ya tengan sus 18 años Pues Muy bien mija Ya que eres marido Muy bien Manda llamar al peludo Ese que va a ser tu marido Y mandalo llamar Que venga aquí a la casa Que venga a pedir permiso Pues Nada que al monte Porque no son animales Que venga aquí a la casa A pedir permiso Con papá y con mamá Si ese peludo Pelón o marihuanero Te quiere Pues que venga Si verdaderamente Te quiere Pues que venga A poner la cara por ti Aquí en la casa Si te quiere Y si no te quiere Palmonte te va a llevar Porque este no quiere Vivir contigo Lo único que quiere Es aprovecharte de ti Burlarte de ti Y después Ahí te deja embarazada Y usted patoja Ya no sea coqueta Deje de dar coquetiendo En la calle Si va a tener novio Tenga pero uno No tenga media docena Deje de estar haciendo Ojitos a los hombres En la iglesia Compórtese como hija de Dios Yo y mi casa Serviremos a Jehová Bendito sea el nombre de Dios 38 minutos Póngase de pie hermano Póngase de pie Póngase de pie ¿Qué le estamos enseñando A nuestros hijos Con el tema El día de hoy? Estas palabras Se las vas a repetir A ellos Estando en tu casa Póngale tarea A sus hijos Dígale mi hijo Para mañana Quiero que me memorices Es un versículo De la Biblia ¿Sabe que hacían Los tatas antes Cuando los hijos No hacían caso? Se los entregaban Al pueblo ¿Y sabe que hacían Los hombres del pueblo? Dice que los agarraban A pedradas Los mataban Y ahí se terminaba El mal que había En la casa de papá Y de mamá Porque los hijos A veces los tatas Oigan se desesperan Con los hijos ¿Sabe por qué? Porque los hijos Son tan rebeldes No entienden No entienden Ya el tata Ya les habló La mamá Ya les habló Ya les pegó Algunos hasta ya Los colgaron Entre el lumbo Hermano Para que hagan Y no hacen caso A los rebeldes Pónganlo en la mano De Dios Y que Dios Se encargue Si es la voluntad De Dios Pues que Dios Los cambie Y si no La paga del pecado Es la muerte Más el regalo De Dios Es vida eterna Padre muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Dios mío En esta preciosa noche Papá Bendecimos a tu pueblo Presente Tus hijos Tus hijas Tu iglesia Bendícelos Padre Hoy nos unimos Como pueblo tuyo Para hacer esta oración Padre celestial Por nuestro hermano Eduardo Nuestro hermano Camilo Padre Y todos aquellos Señor Quienes formaron parte Para hacer esta actividad Yo quiero hacer Una invitación Hermano Para la familia La familia Rodríguez Pacheco Quiero que venga Y quiero que pase Primeramente Aquí al frente Vamos a hacer una oración Aquí hay un primer nombre Solamente dice Apedido Rodrigo Pacheco El de abajo Que es el segundo Nuestro hermano Elías Fernando Rodríguez Pacheco Venga para acá Nuestra hermana Roxana Castro También Nuestra hermana Norma Elizabeth Rodríguez Pacheco Nuestra hermana Wendy Roxana Rodríguez Pacheco Sonia Maribel Rodríguez Pacheco Vengan para acá Queremos hacer una oración Yo solamente recibo Ordenes que me dieron Aquí a través de este papel Venga hermano Venga Vamos a dar por ustedes Doy gracias a Dios Primeramente por la oportunidad Que me dieron de estar en este lugar La invitación que me hicieron hermano Gracias hermano Camilo Gracias al pastor local Por permitir y dar el permiso De venir y traer palabra De este lugar Mis hermanos Vengan hermano Vengan pastores Los líderes Los diáconos Vengan Vamos a dar por toda esta familia Bendito sea el nombre de Dios Vengan hermano Pasen aquí al frente Miren pasen aquí al frente hermano No tengan pena No comemos gente Pasen aquí al frente Queremos orar por ustedes Yo sé que la bendición de Dios Está con ustedes Pero también necesitan La oración De los siervos de Dios Oremos hermanos Usted que está allá En su lugar También ore Ore por esta familia Declare lo mejor Declare lo bueno Sobre ellos Para que así también Declare lo bueno Sobre usted Dice que lo que sembramos También cosechamos Padre muchas gracias Muchas gracias Bendice esta familia Padre Bendícelos a cada uno Por nombre Mi hermano Elías Mi hermana Roxana Mi hermana Norma Mi hermana Wendy Mi hermana Sonia Padre en el nombre de Jesús Mi hermano Rolando Papá Mi hermano Eduardo También Padre A todos A todos los que formaron Parte pobre De esta actividad Gracias Dios mío Que la gracia tuya Que la gracia tuya Les plantezca Sobre cada uno de ellos Que la paz Gobierno de cada corazón De ellos Padre Bendice esta familia Bendice esta niña Padre Me voy de este lugar Padre Contento Porque tu palabra